En el marco del Día de la Tierra, como parte de las iniciativas de la Misión México para preservar las especies polinizadoras, el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo crea tres jardines polinizadores en el recinto. Los jardines tienen plantas amigables para las especies polinizadoras, con el objetivo de proporcionarles alimento y refugio durante todo el año, así como materiales para la construcción de nidos e incluso parejas para los insectos y animales que los visitan. Para el gobierno de los Estados Unidos, enfrentar el cambio climático y mantener los ecosistemas son parte de nuestras prioridades de trabajo, dijo la Consul Erika Sielke. Cada acción o proyecto importa, puede ser desde algo sencillo como un jardín hasta la creación de plantas eólicas, agregó. La Consul estuvo acompañada de Martín Herrera y Jorge García, miembros del Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones, Lucero Rivas, presidenta de Defensa Ambiental AC, Víctor Padilla, gerente Starbucks Nuevo Laredo, Gladys Hernández, coordinadora del Colegio México, así como alumnos de secundaria. Estos jardines de polinizadores también fueron inspirados para ayudar en la conservación de la mariposa monarca y proporcionar refugio en su largo viaje. Esta región fronteriza es parte de la travesía de la mariposa monarca migratoria que viaja cada año a lo largo de las regiones costeras de Texas hacia México, pasando por los dos Laredos. Para LíderWeb informó César Cruz.